¡Suscríbete! 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 ¡Atrás! ¿Estás trabajando en la computadora? ¡La impresora también está andando! ¡Viva esta botón! ¡Mirá! 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 ¡Suscríbete! ¡Mirá! ¡ pagar! ¡Mirá! ¡Suscríbete! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Nuscríbete! ¡Mirá! 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 ¡Lizá! Paráte en Denie. No la mandé a Juli de Niez. Paráte vos. Vamos conrastra. Ahora sí, eh. Ya sabés... Juli... Gracias. Gracias. ¡Segura con el tackle, Juli! ¡Ahí está ahora, dale! ¡Dale ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Súbile, súbile! ¡Dale el tackle! ¡El tackle! ¡Dale el tackle! ¡Cerquita, cerquita! Juli, eh... ¡Cerri, cerquita! ¿Cuándo hay un mensaje? ¡No, la de este sí! ¡Claro, claro! ¡Cerquita, cerquita! ¡Cerquita! ¡Cerquita! ¡Ahí se está brichando el tackle! ¡El lado, el lado! ¡Cerquita! ¡Maldito! ¡Cerquita! ¡Gracias! ¡Nosotros no sabemos, rack nomás! ¡Ahí va! ¡Jugále ahora! ¡Jugále! ¡Jugále! ¡Rápido! ¡Jugá! 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 ¡Anton! ¡Vuelve! 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 ¡Jugá! ¡Jugá! ¡Jugále! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Lorte, Florencia Bolli de Aronado. Acuéntate, me toca con todo mundo. La cara. El partido a día de hoy son mil, yo no puedo tragar. Bueno, tenemos que empezar a hacer un negocio, ¿eh? Siente con uno. Siente con uno. Siente con uno. Aviso. Arriba. Arriba. Siente con los linemen. ¡Arriba! Siente partido. ¡Arriba! ¡Vamos! Vámonos. Quienes fanos. ¿Dónde están mis amigos, José Ángel? ¿En serio? Estamos a venir. Para hallar. ¿A dónde? Sí, para hallar. ¿Vállate? Sí, para hallar. ¿Para hallar? ¿Qué partido vieron? No, le quiero... Well, es que no hay otra monográfica. ¿Qué es eso de este chiste? ¿De acuerdo con los salarios? No, nosotros estamos todos los maestros, ¿no? ¿Vamos? ¿Este es respeto no la monedulisa? ¿Vamos? Vale, vale la palabra. Sí, sí, sí. ¿Está en keeper? El tiempo ya... ¿Qué sería el keeper? Lo que llevan es tiempo, decimos. ¿Qué onda es constante? Agarrá que tú sales volando. Ahí tiene que estar la pelota en el medio ya. Venga, de un volvón y allá. ¿Qué servicio? ¿Qué va a tener, Diego? Diego, ¿viste qué número que trae? ¿Una que da mesa con prensa? ¿Qué número fue? La nueve. ¿Cuánto? Venga, una, me dice mesa con prensa, me queda lleno. Y así, yo cierro la cámara. ¿Pamos ya? Ahí estamos. Ahí va, ahí. Pareja, pareja, pareja. Ahí está el tacle. Ahí está, ahí está. Pasale, 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 pasale. ¡Bien! Muy bien, muy bien. Pato, para acá, Pato, estande. Ahora no, ahora no. Ahí está, sí, 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 sí. Izquierda, izquierda. Izquierda, ya. Tomá la mano, paso. Paso. Para adentro, eh, para adentro. ¡Mira, rosa! ¡Cállela! ¡Cállela! Marichá, Marichá, ¿está? ¡Para al lado! ¡Cállela! 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 ¿Qué es lo que te haces, eh? ¿Qué es lo que te haces? ¡Cállela! ¡Veis, siete! ¡Chállela! ¡Ladiós! ¡No, no, 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 no! ¡Veis, venga! ¡Veis, vieja! ¡Veis, venga! ¡Veis, venga! ¡Veis, venga! ¡Veis! ¿Cuántas bolsas son? Los cuatro. ¿Cuántas bolsas son? ¿Cuántas bolsas son? ¿Cuántas bolsas son?